Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Así va el puente de la calle Tercera con la avenida 68, Grupo 2 Troncal Transmilenio, visitado en junio de 2024. Recibí un mensaje privado que desde el pasado miércoles 12 de junio no se veían obreros en el frente de trabajo. Decidí a la mayor brevedad dirigirme al lugar, pero para mi grata sorpresa encontré personal trabajando por todos lados. Para la fecha del vuelo noté que estaban tres semanas atrasados en los reportes de avance de obra. Hoy el panorama no luce tan desalentador en el visor de proyectos, pero sí es bastante raro encontrar que se pusieron al día en dos de las tres semanas atrasadas. Hoy les dejo el corte al 10 de junio de 2024. Avance de obra. Frente a un programado de 58.3% han ejecutado 48.39% para un índice de desempeño de 0.83, un delta de atraso de 9.91%, 212 empleos contratados. ¿En qué se trabaja? Para espacio público es la parte donde más actividades de trabajo reportan. Vox Culver Canal Comuneros. Continúan con la construcción de muro en tierra armada para las aletas de transición en el costado noroccidental. Terminaron la demolición del Vox existente para la construcción del módulo 4. Vox Culver Canal Fucha. Continúa la construcción del pilote número 8, eje 4, pilote 8, eje 3, pilote 7, eje 4, pilote 7, eje 3 en el módulo 1. Situación predial. De 164 predios requeridos, han entregado 150. Esto quiere decir que tienen pendientes 14. Y claramente afecta el cronograma de obra. Es una de las razones por qué el contratista presenta un delta de atraso en el cronograma cercano al 10%. Nota de cierre. Como pudieron apreciar, el puente desde lo estructural está terminado. Solo falta señalización e iluminación. El costado que da hacia el occidente está bastante complicado en cuanto a las vías de retorno. Recuerden que este puente no conecta con ninguna otra calle, como suele suceder en la mayoría de los demás puentes. Sobre lo que están haciendo con los desechos muy cerca del Canal Fucha, es para que la DADEP, o Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, tome cartas en el asunto. Es una zona de invasión y deteriora enormemente el sector, además de contaminar el Canal Fucha. Tarea de preservación del acueducto, acueducto, acueducto. Ambas son entidades distritales a cargo del alcalde de Bogotá. Como vemos aquí, no todos los problemas que apreciamos desde el aire son responsabilidad del contratista. Como notaron, recorrimos el tramo completo del Grupo 2, que va desde la Avenida Las Américas hasta la Avenida Primero de Mayo. Con la magia de la edición, aceleramos los recorridos para enfocarnos en tres lugares, el Puente Incomprendido y los Vox Colbert Fucha y Comuneros. Esto quiere decir que más adelante tendremos un video detallado del tramo completo, con más información de avance. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.